¿Qué tal rojiblancos? Aquí en un nuevo video como ya lo vieron las pequeñas noticias que salieron durante el fin de semana después de la victoria del rebaño sagrado bueno, empecemos con la primera se dice que Ricardo Peláez estaría buscando contactarse y ya programó una cita con Memo Vázquez ese que dirige al Necaxa que ahorita está teniendo un excelente torneo nomás se van a entrevistar como haciendo una búsqueda para encontrar al técnico ideal para Chivas, que tiene en sus planes, que es lo que le haría con Chivas y Ricardo Peláez se quiere nutrir de todos entrevistar a varios entrenadores como ya lo hizo con Diego Alonso que ahorita les traemos una noticia de eso pero bueno, se dice que Peláez ya agendó una cita con Memo Vázquez esperemos a ver que resulta de todo eso pero Peláez está trabajando al 100 en su nuevo proyecto que Chivas y se vienen unas Chivas yo creo espectaculares en este 2020 el señor Carlos Vela quien es nuestra fantasía de que llegue al rebaño sagrado dio una entrevista para ESPN diciendo que no le cierra las puertas ni a Chivas ni a la selección mexicana que él siempre va a estar dispuesto a escuchar las ofertas de todos los equipos que le lleguen y también que lo va a consultar con su familia porque al final de cuentas él se mueve por lo que diga su familia en donde se van a sentir más a gusto entonces eso fue noticia eso hizo escándalo aquí en México de que Carlos Vela está dispuesto a escuchar ofertas del equipo que sea ojalá y Chivas ya se haya acercado a él hablado mostrándole un proyecto y pueda venir a Chivas porque va a ser un parón larguísimo la MLS hoy salió información de Uriel Antuna el jugador del Galaxy se dice que ya está amarrado con Chivas que el Galaxy no va a meter las manos por él porque el jugador está decidido a venir al club deportivo Guadalajara igual esto es un rumor nada oficial todavía para que estemos siempre con pies en la tierra hasta que no lo veamos en Guadalajara o firmando el contrato sea su oficial pero según rumores dicen que Uriel Antuna ya está amarrado con el rebaño sagrado para enero del 2020 bueno en una noticia que no fue tan agradable para el señor Antonio Briceño es de que al fin volvió a jugar después de la suspensión de cuatro partidos por aquella entrada con Giovanni Dos Santos regresa en el partido de la sub-20 de Chivas contra Toluca y en ese mismo partido sale lesionado y se pierde pues ya los dos partidos que le restan a Chivas en este torneo que lástima para él que mala suerte ahorita trae el pollo Briceño esperemos se recupere pronto y así para enero del 2020 lo tengamos muy bien sanito igual que Osvaldo Alaniz que no pudo enfrentar al Toluca porque también fue baja por una lesión entonces dos jugadores que ya se pierden lo que resta del torneo y bueno a desearles mucho ánimo y mucho éxito para que regresen más fuerte y de un lado que ahorita tocamos el tema de Memo Vázquez se dice que Diego Alonso ya está casi firmado para Chivas para este 2020 pero ojo nada oficial si Ricardo Peláez todavía se está entrevistando con otros entrenadores para ver para mostrarles el proyecto y después ellos saber qué es lo que pueden hacer pues siempre mantengamos los ánimos abajo se dice que que Diego Alonso ya está amarrado pero Luis Fernando Tena lo está haciendo bien o sea está haciendo cambios puntuales que le están ayudando el equipo ya lleva él dos victorias de visitante entonces lo que no se podía haber logrado en nueve meses se lo ha logrado rapidito en dos partidos de visitante entonces hay que estar con los pies en el suelo señores si es Diego Alonso si es Tena si es otro el que venga para aportar todo al rebaño sagrado siempre será bienvenido y bueno señores esto ha sido todo por hoy estas han sido las noticias que surgieron del rebaño sagrado en este fin de semana que la verdad la pasamos muy bien con el triunfo del rebaño sagrado ya saben que acá abajo se pueden suscribir a mi canal y a todos los canales de equipo rugiblanco comenten que es lo que les parece las noticias y sin más nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!